Tenga miedo, mucho miedo, porque esta es una canción de los muertos, 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 y argan una rumba en el escenario de los grandes, de los ejércitos. Los esqueletos te dan la bienvenida a una fiesta de muertos llenos de vida En esta fiesta nadie se dan y respiran, son solo huesos que bailan y brincan No acordamos de la luna, lanzarnos esqueletos, es nuestro olvido Ambiente amelumbra, lanzarnos esqueletos Ambiente amelumbra, lanzarnos esqueletos, sin apegos, sin venganza ni vergüenza Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin músculo, corazón y cerebro Resentuando los huesos, donde se murió en el suelo Y tiene que ser humano, ahora es la voz que sofre Nace un ángel, nace un trigo Lanzarnos esqueletos, lanzarnos esqueletos, lanzarnos a través de los tiempos Sin joyas, ni arrogancias, sin normas, de etiquetas, sin vanidad, sin soberbia, ni modestia Sin miedo, sin piedras, los de esqueletos, no sacan la venta, no tendrán paz Ni ofensas, no hacen dudas ni que dan grotescas Desgraciadamente, ellos vengan con la tristeza que ahogan al planeta Y ahora llevan calaveras, pues sonrisas, se tragan a su cañal, sin romano, y todo el país Y ahora llevan con los tiempos de un percurso para que siga la vida Cuarta no del fuego, rompe cabezas en huesos Y se ven en el museo, si más solemos Bajo la luz y la luna, lanzarnos esqueletos en nuestro oído Brillando en la penumbra, lanzarnos esqueletos Desde los esqueletos, libres de malos y sangrientos Sin vagas, sexuales, sin nacionalidad Los esqueletos no van a los lenguos Descubrieron que nunca hay buena razón para el odio y la humildad Ellos descubrieron que el amor no ve color Y mi amor al solito tampoco ve color Y mi amor al solito tampoco ve color Y mi amor al solito tampoco ve color Danza los esqueletos Y mi amor al solito tampoco ve color Y danza los esqueletos Y la luna, que la luz me dura El hombre vuelve a... La gran desagranza de los esqueletos La gran desagranza de los esqueletos es que más allá de este alano, ahí quedamos, lo que aquí hicimos, aquí lo pagamos.